La Plaza Gerardo Barrios, frente a la Catedral Metropolitana, lució rojo y blanco, ya que diferentes movimientos populares hicieron público su respaldo a la fórmula presidencial del FMLN, pues aseguran que esta es la única dupla que incorpora los intereses del pueblo en su plan de gobierno. Creemos como movimiento popular organizado, como gente del pueblo, como los sectores más desprotegidos que estuvimos durante los gobiernos de la derecha, creemos que es en todo nuestro derecho realmente tener un planteamiento claro y concreto sobre qué fórmula respaldamos. Aquí solo hay dos opciones, los proyectos de muerte de la derecha y los proyectos progresistas del frente. Con todas las contradicciones que le quieran poner o quitar, es el frente el que ha garantizado a través del gobierno y con el apoyo y la movilización del pueblo, los programas sociales que hoy se implementan a los sectores más necesitados. Ante este masivo apoyo, la fórmula presidencial agradeció la confianza y respaldo de los movimientos sociales y reiteraron su compromiso por seguir trabajando en favor de las mayorías. Y agradecerles el respaldo que nos están dando como CIRAC y como Movimiento Popular a la candidatura de Hugo Martínez y Karina Sosa, que con la voluntad de Dios y el apoyo de ustedes estamos convencidos que vamos a ser el próximo presidente y vicepresidenta de la República de El Salvador. Cada cosa que nos han planteado hemos tomado nota y la hemos asumido como un compromiso para continuar en las transformaciones sociales por una justicia social y también para cambiar y seguir llevando más beneficios al resto del país. Es un compromiso que hemos hecho en el territorio nacional y que por supuesto aquí en esta plaza cívica ante ustedes no podíamos dejarlo de mencionar. Reconocemos el esfuerzo que realizan los trabajadores y trabajadoras y por eso hemos propuesto en nuestra plataforma el compromiso de revisar y mejorar el salario mínimo cada año en este país. Una lideresa del Movimiento Popular hizo un llamado al pueblo a la reflexión para no retroceder en las conquistas alcanzadas con los gobiernos del FMLN, como el importante aumento del salario mínimo y los programas sociales, que son una evidencia clara del progreso en el país en cuanto a justicia. El pueblo no puede tener memoria corta y no podemos volver al pasado. Eso sería un retroceso letal para el pueblo, para todo el pueblo o por lo menos para todos los que somos del pueblo y nos consideramos pueblo. Retroceder sería letal porque no simplemente se cambia un gobierno, se cambia un proyecto político de vida o de muerte. Los aspirantes a presidencia y vicepresidencia de izquierda aprovecharon la ocasión para recorrer las calles del centro de San Salvador y saludar a los comerciantes por cuenta propia, a quienes también externaron que forman parte de su plan con los polos de desarrollo.